Yo cuando empecé a hacer contenido en internet, pues sí, como que les traté de explicar. Porque igual mi papá siempre me han apoyado, güey. Lo que sea, siempre me apoyan. Si les explico bien de qué se trata... ¿Tu tatuaje está bien? No, fue una ch... ¿Te tatuó la diabla, por casualidad? No. No. Médito, solamente ha tatuado este. Y las... este. Simón. Luego próximamente por ahí vamos a hacer una cita. ¿Que tengo un episodio con ella? Sí, lo vi. En su momento. ¿Hace cuánto tienes con eso? Hace como un año lo saqué. Sí, tienes rato haciendo potos, ¿verdad? Sí, es el episodio más visto, güey. Tiene como un año. ¿Neta? Sigue teniendo visitas al día de hoy, güey. No sé cómo le hace la magia del cine. Está chido, está chido. Sí, lo vi. Está interesante. Es que está chido lo que hace Meli, güey, neta. La neta está padre. Me gusta su estudio. Está chido. Y también baila y así. No he ido al nuevo. Tú y yo es el que estaba... ¿Dónde estaba antes? Acerca del McDonald's, ¿no? Donde estaba Maricos. Maricos. ¿Dónde estaba? Ahí está, güey. Ah, está. Ah, está cierto. Pero bueno, güey. Nos estamos yendo mucho del tema. Pues tú te vas y pagas. Tú hacías contenido, ¿qué? Y tu papá lo hablaste bien y todo el rollo. Sí, le dije, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. No, o sea, realmente a ellos no les iba a tener como que un contratiempo en algo porque yo realmente pues hacía la escuela. O sea, antes de lo que hacía para hacer contenido en internet que lo hacía más, como que más seguido era... Llegaba a la universidad medio bañaba y atrás a grabar. Sí, güey. Y ya editaba toda la semana. Pero realmente no hubo como que como que algo que chocara, pues... Con ellos. Con ellos. O sea, yo les comenté más o menos, hey, quiero hacer esto. ¿Y cómo la ven? No, pues está bien. ¿Qué ocupas? No, pues esto ya lo tengo. Ah, bueno. Y ya, por ejemplo, ahorita que empecé a hacer Twitch, igual les digo, hey, ¿sabes qué? Voy a estar en el cuarto dos, tres horas. Si me escuchan hablar, me estoy quedando loco. Todavía no llego a ese punto. Sí. Pero... Pero estoy hablando con la gente y sabe que, ah, ok. Y ya me... Me ayudan. Siempre han apoyado, la neta. De repente me preguntan de qué. No vas a grabar hoy. No vas a... A ser directo. Porque a veces sí les digo, hey, no van a salir porque quiero grabar algo. Y muchas veces sí me da cosita que me estén escuchando decir idiotezas o gritando. Y la gente ahí es medio incómodo, pues. Y cuando estoy solo, es como que, ah, sí, ya. A gusto. A gusto. Digo todo lo que quiera. Sin contratiempos. No te da ansiedad ver que la gente vea tu contenido enfrente de ti. O no enfrente de ti, pues, pero por ejemplo si alguien llega a tu familia y se pone a ver, ah, vamos a ver este video. Sí, güey. Me da pena. Yo de hecho, güey... Me hagas súper cosa, güey. Yo de hecho, cuando subo un video, ya no lo veo. O sea, ya... Tomás lo editas y ya no lo ves. Lo edito, lo veo dos, tres veces para ver si está todo bien. Lo subo y ya no lo veo. Hasta el tiempo después. Y lo veo en mi computadora guardada. No me meto al... Al link de YouTube. Al link. Me meto dos, tres días para ver comentarios de que, ah, si le gustó. Y ya. Pero no lo ves porque ya dices, ya. Me da cosa, güey. Me da cosa verlo. Aparte, si estás... A ti no te pasa que te asqueas verte. Sí. O sea, en el espejo todas las mañanas. Y te asco. Amanezco y yo... Te falta odio. Te falta odio. Simón. Pero, o sea, por ejemplo, ¿cuánto tardas editando un video? De una a dos horas, a lo mucho. ¿Neta? Uy, está loco. Es un formato largo, güey. Y es el episodio completo. O sea, también hago los clips. Ah, sí, es cierto. Y los subo y la madre. Sí, es una chamba, güey. Sí, es una chamba. Sí, sí. Yo diría que en total la edición de todo, yo diría unas tres horas. Tres horas. Esparcidas en la semana. Pero sí, el episodio completo sí lo tengo que hacer en ese... De una a dos horas. Simón. No es tanto. ¿No? Yo duro unas... Por video, ahorita en promedio, duran unas diez horas. ¿Por video? Doce horas. ¿Por toda la edición que le metes o qué onda? Por toda la edición que le meto porque... O sea, no es como que la gran edición y sabe qué, pero... Pues te estás dado. Sí, por ejemplo, grabo, no sé, una hora. Y de esa hora tengo que recortarla. O sea, a veces tengo una hora grabada y termino en ocho minutos. A ver, por un ejemplo de eso. De una hora. ¿Con todo y errores o...? Con todo y errores o, por ejemplo, de que... O sea, yo para grabar un video no escribo como que un guión. Ajá. Tengo como que ideas. Ok, ok, voy a hablar sobre esto, por ejemplo. Y empiezo como que aquí... Tengo... Por ejemplo, para hacer un video, mi proceso, para así decirlo, es como que ya tengo el tema principal, ¿no? ¿De qué quiero hablar? Y quiero hablar, no sé, por ejemplo, de la comida de hoy. Ok, tengo la comida de hoy. Entonces, ¿cómo voy a abrir ese tema? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a estirar para que dure ocho minutos, diez minutos, o doce, quince minutos? Sí, mon. Entonces, haz de cuenta que tienes la idea principal, tienes cómo abrirlo, y vas sacándole como que temitas. Ok. Comida de hoy, ok. El McDonald's, los sellos, los personajes, el agua... Y tú vas, 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 vas. Sí, mon. Que ahorita están los princesos de... De McDonald's. Ah, sí, ok. Ah, pues, así cosas así, pues, van saliendo y como que las metiendo. Entonces, muchas veces lo que yo hago es improvisar en los videos. Muchas veces se nota. ¿Por qué? Porque no... Muchas veces como que no va con el ritmo del video. Es algo que he aprendido con lo largo de los años, que he estado haciendo videos que tampoco llevo mucho. ¿Pero cómo sería? ¿Has amplificado eso? Por ejemplo, de que se nota más cuando estoy como con guión, a sin guión, hago improvisado. Me siento como que más cómodo haciéndolo improvisadamente que como que con guión. ¿Pero lo notas tú o lo nota la audiencia? Lo noto yo. O sea, la neta, la gente creo que no lo nota. Pero yo sí lo noto. Se nota cuando estoy editando y subo el video y tengo el video completo. Es como que en esta parte se nota así. Y te dan ansiedad no verlo. Y es como que... Ah, no lo puedo, voy a grabar. Y ahí está, lo voy a subir. Sí. Y muchas veces, por ejemplo, que estoy grabando. Y no sé, y como que de repente digo... Aquí estaría chido que dijera esto. Necesito esto, esto y esto. Ok. Y lo empiezo a grabar. Y como que va agarrando forma, agarrando forma. Hasta que ya queda completo. Y ese proceso me toma, no sé, 15 minutos. Y son 15 minutos de video que tengo ahí. Y lo tengo que recortar. Es un show. Pero está chido. ¿En qué editas? En Premiere. En Premiere. A lo de Premiere. Calidad, precio. Sí. Ah, yo también edito. ¿No te pasa que... O sea, que de repente ves un video viejito y dices, güey... Qué asco. Todo el tiempo, güey. Todo el tiempo. ¿Qué tan viejo es viejo para ti? O sea, ¿qué tanto dices de este video? ¿De hace dos? ¿O de hace uno? ¿O ayer? De hace... Creo que mis videos de hace dos años. Dos años. Son como que... Todavía no agarraba la forma de lo que quería hacer. Por ejemplo, antes yo quería hacer como un formato más... Juan Pazurita. Un formato más... Nunca ha habido Juan Pazurita. Ah, pues son como que videos más... Más de que... Hey, guys. Sí, o sea, más de que... Más movido, ¿no? Más movido, más de... O sea, más de mí. No tanto como que... De ellos, pero son tus referentes, pues. Sí, y de ahí como que fui agarrando forma. Dije, ah, ok. Voy agarrando como que cierto... Cierto estilito. De ciertas personas. De lo que me siento yo más cómodo. De lo que me gusta ver. Y empecé a como crear un formatito... Pues de lo que hago. Que no es un formato que ahorita en YouTube... La neta ya... No se... No se ve. No se ve tanto. No se vende. No se vende tanto exactamente. Pero... ¿Por qué le tiraste ese formato entonces? Porque me gusta... Porque yo realmente en YouTube lo que hago es porque me gusta. O sea, yo empecé a hacer YouTube porque me gusta. Porque me gusta crear contenido. Me gusta como que tener una idea. Plantearla y que la gente la vea y que le guste. O sea, yo no estoy porque... Ay, quiero ser famoso. Ay, quiero dinero. ¿Sabes qué? Sí, bueno. Pero pues... Pero también. De la mano, ¿verdad? Pero no es como que mi... Siento yo que si quieres empezar a hacer contenido en internet, en YouTube, más que nada. No te tiene que importar tanto la fama o el dinero. Porque mucha gente sí me ha tocado ver de que... Ey, quiero hacer videos en YouTube, pero quiero ser famoso. Quiero tener dinero. ¿Cuánto? ¿Subo dos videos y ya monetizo? No, hijo. No, hijo. Te falta un show. Llevo un año y todavía no he monetizado, güey. Y ha cambiado las reglas otra vez de YouTube. Sí, güey. ¿A ti cómo te tocó al empezar las reglas? ¿O no veías eso todavía? Sí, sí veía las reglas, güey. Por ejemplo, para monetizar un video, para monetizar tu canal, tienes que tener mil suscriptores y como... Creo que eran 400 minutos vistos, algo así. Ok. No recuerdo. Ahorita son... Creo que 4 mil horas, güey. ¿Neta? No mames. ¿Y mil subs? Ay, ya tengo monetizos de todos modos. Pero, por ejemplo, ahora está más chido, porque antes YouTube lo que hacía era como que, ok, tengo este video. Ajá. Y lo subo. Ok. Pasa, no sé, 15 horas y de repente, ey, tiene copyright. Ey, hiciste esto. Y es como que, ah, pues ya lo subí. No, pues ni modo. Túmbalo y voy a subirlo. Y ahorita es, lo subes y te preguntan, ey, ¿tiene contenido de esto? ¿Tiene de esto? ¿Tiene de esto? Ya, ok. Y si ya que lo filtraste todo y no tiene nada, está limpio, ok, ya lo puedes subir. Que también está chido, porque también hay mucho contenido en YouTube que antes era caca, güey, la neta. Sí. O sea, antes era muy, muy... Estaba más chido porque no tenía tanto filtro, pero se entiende porque, pues, llegó más gente. Hay más dinero, hay más... ¿Qué es negocio, güey? O patrocinios, güey. Claro. Ya no están las networks tanto, pero igual están por ahí. Que igual eran una estafa, la mayoría de ellos. Sí, sí, me ha tocado escuchar muchas veces malas... A mí me gustaba mucho un canal de contenido que se llamaba Mox. El Mox. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba su canal, güey? What the fuck? What the fuck show, Simón. What the fuck show. Ese güey, no sé qué pasó con él, güey. Pues lo tumbó YouTube, güey. Ya no podía subir nada de ese contenido. Pero subía en Facebook, ¿no? También. Ah, no sé. Sí me tocó verlo en Facebook a veces. Sí. Pero yo ya no lo he visto. No, pues es que YouTube lo acabó, güey. Pues lo que hacía era hacer reviews de videos comentando por encima. Era como que reacciones, ¿no? Sí. Pero pues ya... Y eso ya tampoco no se hace, güey. Sí, o sea, lo que decía el vato este era que subía un video y pues decía... Había un video de que un vato que no sabía ni qué... O sea, un vato X, pues lo subió y dio risa y se hizo viral y el vato X pues dijo ¿Sabes qué? Pues lo voy a vender. Y llegaba la gente de que ¡Ey! Este video tuyo tiene tanto, véndemelo. Y el vato lo vendía y pues ya reclamaba todo el copyright y toda la gente que hacía reacciones a ese video. Ajá, no sabía, güey. Y pues así se chingaban. Sí, güey. Haz de cuenta. Ahorita mi hermana, güey, saca un video probando sabritos. Simón. Y ya. Sale algo cagado, se hace medio viral y hay gente reaccionando a él. Y mi hermana dice Bueno, pues me llevo esta oferta de un vato y lo quiero vender. Simón, lo vende. Lo vende y el vato dice ¿Sabes qué? Voy a meterle copyright a todos los videos y voy a hacerme un millón. O sea, es una mafia YouTube, güey. No manches, no sabía eso, güey. Es una supermafia, güey. Pero es el lado oscuro de YouTube, güey.